Pues nada, es nuestro primer fish hackathon o hackathon en general y la verdad es que ha sido una experiencia increíble, yo todavía sigo flipando porque ya os decimos lo que estábamos comentando, que veníamos aquí sin nada preparado y desde ayer que empezamos a pensar en la idea y mucho como error, prueba y error pero bueno, que al final nos hemos dado cuenta de que lo importante es tener una idea que todo el mundo tiene idea y saber transmitir esa idea y creer en ella, sobre todo creer en ella porque ya de tantas veces que la hemos pensado y la hemos contado, yo creo totalmente en ella Gracias a los mentores, porque los mentores han sido imprescindibles para el desarrollo de verdad de esta idea que ha surgido de la nada, ya te digo, en 24 horas casi A los mentores, a los compañeros, a la organización sobre todo porque la comida, los juegos, el ambiente que ha habido ha sido genial, de verdad, lo habéis hecho muy 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 bien y bueno, a los compañeros, es que ha sido una experiencia inolvidable, de verdad que aunque no hubiésemos ganado, si es lo que estábamos comentando antes, justo antes de que dijese nuestro nombre va, pues sí, en verdad lo importante es que nos ha pasado genial y nos ha seguido pasando genial y encima nos dan este premio, pues ya flipando Redondo Sí, sí, sí Sí, sí